¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Aquí Alejandro con un nuevo video Y esta vez estamos en un pequeño video conmemorativo ¿Conmemorativo a qué? se estarán preguntando Pues, conmemorativo a esos tres días que están... Se podría decir, transcurriendo Estos tres días tan especiales para muchos de nosotros Se preguntarán, ¿de qué días estás hablando Alex? ¿Qué te pasa? Pues, estoy hablando del primero y el segundo de noviembre Que muchos de nosotros conocemos como Día de Muertos Estas fechas tan extrañas y misteriosas Que ninguno de nosotros logra encontrarle algún sentido Pero, ¿de qué se tratan estas fechas? ¿De qué son estas fechas? ¿Por qué existen estas fechas? Pues, en estas fechas se suele decir Que los seres del más allá regresan Al mundo natural Regresan para darle un último vistazo Para darle un último adiós Para dar una última despedida A este mundo que tanto amaron y que los vio crecer Otros dicen que estas fechas fueron inventadas por brujas y magos Que solían hacer rituales en las noches como estas Para invocar demonios O simplemente para hacer magia negra La verdad, el origen de estas fechas es muy misterioso Pero, algo es por seguro Algo está muy seguro Es que, en estas fechas Cosas muy extrañas suceden No solo en México No solo en Latinoamérica Sino en todo alrededor del mundo Así que, pues bueno Esto es algo para que reflexionen un poco Pero, antes de irme Me gustaría desearles Un muy buen día de muertos O días de muertos Espero Con mucha ansia Que se la pasen muy muy bien Y que Se cuiden Mucho En la noche